El Museo Nacional de Arte Romano es una histórica institución que desde 1838 hasta la sede actual de 1986 nos permite realizar una auténtica inmersión en la historia de Roma. Naturalmente hay que unirla al yacimiento arqueológico de Augusta Emérita, hoy Patrimonio de la Humanidad, desde 1993. Son numerosas las piezas singulares que atesora esta institución. Tenemos entre nosotros colecciones escultóricas de primerísimo nivel, el retrato del emperador Augusto, patrono y fundador de la colonia, las esculturas que decoraron el enfrente escénico del teatro o las que tenemos en el fondo procedentes del foro colonial de Augusta Emérita, una semblanza del foro de Augusto en Roma. Todas ellas constituyen un auténtico caudal de piezas, de fondos y de elementos de información que permiten a los ciudadanos alcanzar a entender lo que significó la cultura clásica. Una cultura que nos ha legado un inmenso patrimonio al mundo occidental y al mundo mediterráneo, la lengua, el derecho, las comunicaciones. Pero también, además de estas grandes obras, existen otras obras de pequeño formato, obras menores, numismática, orfebrería, cerámica, objetos de la vida cotidiana que acompañaron a los ciudadanos, que se han recuperado a través de las excavaciones en el curso de los siglos, piezas que nos hablan de esas personas. ¡Gracias!